Hola, hoy vengo a hablarte de la gran polémica que hemos tenido estos días con .NET y todo lo que lo rodea. Me vas a permitir la expresión, pero creo que en Microsoft la ha cagado a la grande con este tema. Bueno, no sé si te suena, pero Hot Reload es una de las características más relevantes de Net 6, o que van a estar en Net 6, y que consiste básicamente en que mientras estás trabajando con tu aplicación y depurándola, aunque la tengas en ejecución para depurar, si haces un cambio en el código o incluso en la interfaz, se recarga automáticamente en memoria sustituyendo a la anterior y puedes ver lo nuevo directamente en lo que estás depurando. Esto es súper interesante porque no tienes que pararte cada dos por tres y volver a ejecutar la aplicación, y aumenta mucho tu productividad. Entonces, como digo, esta era una de las grandes características de Net 6. ¿Qué pasa? Llevamos un montón de tiempo con Previews y ahora con Release Candidates, es decir, versiones que son estables y que en principio no deberían tocarse antes de que salga la versión definitiva, salvo que sea un pequeño error o algo así. Y de repente, a unos días de lanzar Net 6, Microsoft va y anuncia un poquito, además, sin que se note, que se cargan Hot Reload de .NET 6. Es decir, la van a dejar solo, o en principio la iban a dejar solo, para Visual Studio 2022. De hecho, sacan, te lo voy a enseñar, que lo tengo aquí, sacan un artículo, que es este de aquí, del 20 de octubre, hablando un poquito de Hot Reload, ¿vale? Y bueno, no lo dicen claramente, pero solo hablan de Visual Studio y demás. Bueno, esto, enseguida la gente se da cuenta de que ha habido un commit dentro del repositorio del SDK de .NET, en el que han quitado de golpe todo el soporte para .NET Watch, que es la característica de la línea de comandos que permitía hacer el Hot Reload, directamente se la han cargado. Más de 2.500 líneas que se cargaron en un par de commits, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la gente empieza a volverse loca. Bueno, los comentarios aquí son tremendos. Y bueno, también en la Hacker News, alguien saca un issue y también se monta tremenda. Y bueno, todo este revuelo viene porque han quitado una característica que era fundamental en .NET y la han dejado para un producto que, si lo quieres utilizar en una empresa de cierto tamaño y tal, es de pago. Es decir, hay un cierto movimiento en Microsoft últimamente para favorecer a Visual Studio porque parece ser que, bueno, hay ciertas personas en las altas esferas que Visual Studio Code y todo el éxito que tiene, pues no le parece muy bien porque ataca a su negocio empresarial y demás. Entonces, han cogido un proyecto open source con contribuciones de la comunidad y le han quitado de repente y además en una release candidate una de las principales capacidades que tenía, ¿no? Y bueno, pues la gente se ha enfadado bastante porque esto no es más que otro punto más de las tendencias que hay últimamente por parte de Microsoft a no estar jugando tan limpio como antes en todo el mundo open source, ¿no? De hecho, hay un artículo aquí que te dejo el enlace junto con todos los demás que lo explica muy muy bien, ¿vale? Te recomiendo que le eches una lectura. Bien, el caso es que, como siempre, Microsoft además no lo ha comunicado bien, ¿vale? Para empezar, pues eso, hicieron esto un poquito, digamos, a lo zorro, ¿vale? Para que la gente no se enterara mucho, aunque enseguida se enteraron, claro. Y luego además se mantuvieron en silencio. A pesar de todo el cabreo que había, nadie decía nada oficialmente desde el punto de vista de Microsoft. Y parece ser que además a los desarrolladores que están en .NET les han prohibido hablar del tema, ¿no? Y bueno, había algunos tuits por ahí que la gente no lo decía claramente, pero ponían una cara triste, etc. Gente que trabaja en el equipo de Microsoft. Bien, la cuestión es que después de todo este follón, el fin de semana, Microsoft ha cambiado de opinión. Y han sacado un comunicado, bueno, de hecho ya lo anunció Scott Hunter, que es el jefe del equipo de .NET en Microsoft, en su cuenta de Twitter. Y luego salió inmediatamente, estaba ya publicado en el blog. Y han echado para atrás, de hecho han admitido un pull request para revertir todos esos cambios en el repositorio de .NET. Aunque habían rechazado previamente otro los días anteriores, sin dar ninguna explicación con el consiguiente cabreo de la gente. Y bueno, encima pues lo han hecho con unas palabras no muy apropiadas. Porque en vez de reconocer lo que estaban haciendo, bueno, pues por ejemplo aquí Scott Hunter dice esto. Que de manera inadvertida terminaron borrando el código fuente. Lo cual, bueno, es claramente una tontería. Conociendo a Scott, he estado con él varias veces, me parece que, bueno, es muchas cosas, pero desde luego es un comprometido con el open source. Y yo supongo que esto tiene que ver con, bueno, algo que le dicen desde arriba, los abogados o lo que sea. Lo cierto es que, bueno, al final todo esto se ha quedado en nada porque lo han recuperado. Pero demuestra que Microsoft a lo mejor no está apostando por el open source tanto como debiera. Ha cabreado mucho a la comunidad y van a tener que hacer algo más que simplemente darse para atrás para que la gente no se cabre con ellos. O por lo menos se fíen para seguir trabajando con ellos en el futuro. Esto está muy estudiado, de hecho, no sé si lo sabes, pero en toda relación, y esto no deja de ser una relación, ¿no? Entre una empresa y su comunidad, las acciones negativas pesan muchísimo más que las positivas. Se estima que para arreglar una acción negativa hacen falta por lo menos 6 o 7 positivas. Y en este caso, y en el sector en el que estamos con la gente, bueno, que estamos muy acostumbrados a que nos den todo gratis y demás, ya me entiendes, porque, bueno, hay mucha falta de desarrolladores y todas las empresas se pelean porque usemos su plataforma, pues yo creo que más todavía, ¿no? Entonces creo que en el futuro lo que van a tener que hacer es justificar muchísimo cualquier cambio que hagan en el código fuente Open Source de todas estas herramientas. Van a tener que hacerlo un poco más en abierto. No solo poner el código en abierto, sino hacer tomar las decisiones más en abierto y tratar de recuperar la confianza de la gente de nuevo. De estas formas, como resumen, que no punta el pánico, no falta Code Reload desde la línea de comandos de .NET, con lo cual vas a poder usarlo desde Mac, desde Linux, desde Visual Studio Code, y no necesariamente vas a tener que usar Visual Studio 2022. Esperemos que los que están arriba tomen nota, no traten de llevarlo todo a la parte empresarial para darlo de la parte Open Source y que, por lo tanto, bueno, pues todo vuelva a su cauce y sigamos teniendo esta estupendísima plataforma con todas las capacidades Open Source, gratuitas y siempre disponibles para todo el mundo, que es algo que ha hecho muy muy bien Microsoft en los últimos 6 o 7 años desde que empezó con todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.